Música Ay cabrón, mira quien llegó Es este pinche loco en el puto microphone Lo malabrao no se lo quitan Sigue aventando rimas y para nada él se agüita Y como chingado lo piensa hacer Si esto le dio más vida desde que él volvió a nacer Así que quien lo va a tener por un buen rato No se preocupe que solo escupe a los falsos Es un buen cabrón Simón Aunque está medio loco dicen por ahí tener mucha razón Cuantos juzgados por locos cambiaron al mundo No quiere decir que este cabrón lo vaya a hacer por eso no lo juzgó Trae toda la intención, le pone huevos y le pone cora Es el resultado de a tal grado estar escribiendo a todas las pinches horas Por la bendición de su gente Los que dicen de leva de la quepa usted tiene mente Por eso no se deja en el olvido Porque a pesar de tanto bodazo de la vida sigue aferrado a los ritmos Como un DJ que no suelta su vinilo Fluyendo como pintura en lata ilegal y con estilo Lo hace pa' que vean que aquí también se puede Desde la tierra a México pa'l mundo se mueve Tranquilito así como suele todo esto pasar No lo va a negar que hace un chingo de tiempo atrás allá estaba Haciendo un chingo de ruido a su estilo como debería de ser Cabrón nunca tuvo la boca cerrada Con cariño, respeto y amor aquí le dejo rimaditas mis palabras Es Neto Reino, Kim Bestia, SDR compa Directamente desde la NL Pase lo que pase que sigo yo Seguir pa' adelante es la intención Aquí no pasa nada ya no hay tensión A puñoletas doy mi confesión 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 Y ¡Suscríbete al canal!